O sea, ¿cuál sería tu generación del básquet? Del básquetbol, finales de Michael Jordan. Los finales de Michael Jordan. O sea, Kobe Bryant, un Do and Wait. O sea, cuando ya estaba comparándose la figura de Jordan. Tracy McGrady. Con otros jugadores. Ajá. Pues es que el comparativo siempre va a estar. ¿Y cómo veías tú eso al principio? ¿De qué? O sea, te tocó ver los últimos... las últimas partes de Jordan, pero... El último partido. ¿El último partido? El último partido. Ok. ¿Pero ya tenías un antecedente de lo que era Jordan para el básquetbol? ¿O cómo fue tu experiencia llegando? Con Jordan, pues es... O no empezaste con Jordan. Sí, pero o sea, si dices que te tocó ver su último partido. Ajá. O sea, ya tenías un... Bueno, no una expectativa, sino... Ya tenías un historial de lo que Jordan era. O te tocó verlo porque todos decían que era él. Y en realidad a ti te gustaba más otro basquetbolista que empezaba su carrera. O empezaba a destacar en su carrera. No, por ejemplo, de los que empezaban su carrera... Kobe Bryant, cuando empezó con... O sea, cuando era novato y tenía el número 8. Yo era fan de Kobe Bryant. Y tenía sus... Sus... Este... Sus tenis de carritos parecían de robot. ¿Cómo? ¿Te sale la marca? Ponle Adidas. 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 Sí, pero... Ponle... Ponle Kobe Bryant. ¿Qué será? ¿98? ¿Los shoes? Bueno, estos eran unos. Después salieron otros. Mmm... Mira. Con carritos. Es que esos eran unos. Estos también los tuve. Estos los tuve. O sea, Kobe se fue a Adidas por el histórico de Nike y Jordan o cómo fue la historia. No sé la historia. Pero si te sabes la historia de que Adidas le ofreció un contrato a Jordan muy bajo. ¿El de Jordan? Ajá. O sea, que estaba entre Adidas y Nike. Ah, sí, 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 claro. Y que pues Nike... Sí, no, no, claro. Le supo ofrecer lo chido y... Ajá. Y de hecho vi en una película, eh, pronto. ¿De Jordan? Sí, de... De los tenis de Jordan. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaron a conseguir a Jordan para... Para los tenis? Estuvo chido. Yo tuve esos tenis y también los espaciales. Se me hace que... Dale más para abajo. No, no van a estar. Se me hace que son más dos mileros. No, ah, mira. Ahí están. Ahí están. Pero yo los ten... No, esos. Esos. Pero ahí están. ¿Eso? Ajá, esos. Que parecen... O sea, parecen... En ese momento eran espaciales, eh. Parecen sacados de Kanye West ahorita. Pero chécate el año. Open Imaging in the top. ¿Qué será del...? No me acuerdo. Para la gente que está viendo allá. No, es una locura. Parece que están hechos de foamy nomás. Y adentro estaban las cintas. O sea, sí tenía cintas, literal. O sea, sí tenía cintas. Y estaban chidos. O sea, se sentía... Se sentían cómodos. Estaban... También tuve otros de Kobe. Unos a ir zoom. O sea, Kobe fue tu ídolo antes que Jordan. Eh... Y es que te digo que... O cómo es tu relación Kobe-Jordan. No, los dos. O sea, yo sí los pongo los dos. ¿No pones a nadie más en ese podio? Es que pondría... Yo pondría... No, es que no sé quién pondría. Este, es complicado. Pero yo sí en mi top... Yo sí pongo a Kobe y a Jordan. También meto a Tracy McGrady. Y a Duane Wade. Es que... ¿Por qué? O sea, que... No están... ¿Qué contaría? Bueno, para ti... ¿Qué contaría? ¿Qué contaría como el mejor básquetbol? O sea, si tuvieras que hacer una lista de rúbrica. Ajá. De... De... De puntos de... Sin dudarlo. Para ser el mejor básquetbolista de la historia. Sin dudarlo, Jordan. No hay otro. O sea, no hay otro. De ahí me seguí con... Con... Kobe Bryant. Así. O sea, no... Es el uno y el dos. Y que lamentablemente... O sea, la pérdida de... De... Kobe Bryant. Uff. Sí. Estuvo intenso. O sea... Fue duro. Para toda la gente que nos gusta el básquetbol. O sea, fue como... O sea, ¿cómo pasó? Y... Tan básico que fue, eh. O sea... Iba a transportar a su... A su niña en el... En el helicóptero. Y... Sí, ustedes también. Vénganse. Vámonos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Listo. Se acabó. Es complicado. Pero sí, yo... Jordan lo pongo ahí. O sea, es el podio número uno. Pero no porque... Pero no porque te haya tocado a ti... Es que... Enamorarte de él. No, es que sí me... O sea, yo cuando conocí a Jordan, yo me enamoré de Jordan. O sea... Por toda su historia, trayectoria... O sea, todo fue como... Oh, wow. Cuando regresó a Wizards... Porque... O sea, tuvo su retiro de... De la NBA. Su retiro, muy retiro. Y luego regresó a Wizards. Obviamente, pues ya no era... Ya no era lo mismo. Pero de todos modos, es... Es Jordan. O sea... Es como Ronaldinho ahorita en la Kings League, ¿sabes? Es Jordan. O sea... Digo, guardando proporciones porque Ronaldinho ni en pedo. Es el mejor futbolista de la historia. Pero sí es... O sea... Pero marcó una... Y es el respeto. O sea, es un respeto por parte de todos los jugadores. Y fíjate, en el NBA y All-Star Game... Fue... O sea, no tenían las estadísticas. A lo mejor no las completaba. Pero... O sea, Jordan. O sea, ¿qué quieres hacer? Pásale. O sea, pásale. Vente. Jordan. Aquí. Y nadie iba a decir absolutamente nada porque todos saben lo que es. O sea, nada. Y más que eso... Bueno, no sé cómo se ha hecho en el básquet. La verdad, yo no soy muy seguidor del básquet. Conozco por cultura general. Pero muchas veces en los equipos de fútbol grandes... Contratan a leyendas que no necesariamente son para mejorar el once inicial. Ajá. Pero el hecho de que tengas a alguien así de ese peso en el vestuario... Impacta muchas veces en la manera de desempeñarse de los otros futbolistas. Eh... Eso es correcto. Acá pasa algo similar. O sea, hay jugadores que ya no dan el ancho para estar. Pero son... Se vuelven en mentores de los jugadores. O sea, son mentores. Oye, mira. Así. Oye. O sea, cuando hay tiempos fuera van con ellos. Oye, así esto, tranquilo, relájate. O sea, te falta mucha carrera, relájate, date tranquilo. Y así pasa también en la NBA. Por ejemplo, ahorita hay un caso de Carmelo Anthony. Es de la misma edad de LeBron James. Ok. LeBron James. O sea, el vato está entero. Ahorita está lesionado, pero está entero. Ajá. De su misma camada. O sea, los mismos está... Generación. Ya retirado. También está The One Way, que es uno de mis favoritos de Miami Heat. O sea, él sí dijo, ¿saben qué? La última. O sea, la última y me voy. Hizo su gira y todo. Y nos vemos. Mi retiro. Gracias. Ya estuvo. Pienso yo, por ejemplo, Jordan, en su momento... ¿Viste el documental de Jordan? De Las Dents. De Las Dents. Sí, sí, lo vi. O sea, él se retiró en su punto alto. O sea, el punto más alto de cualquier deportista. O sea, el máximo, lo más. Él lo hizo. ¿Y saben qué? Ya no quieren continuar con el equipo. Va, va, va. Ok. Ya me voy. Gracias. Me retiro. Y así todos de que, o sea, ¿cómo que te estás retirando? O sea, eres el mejor del mundo. ¿Por qué te retiras? Yo creo que ese es un claro ejemplo de, pues, de alguien que tiene la mente, o sea, de lo que quiere. Y digo, o sea, ya ahorita sus negocios dan para... Para mucho. Para todo. Para que LeBron lo traiga.